Volviendo al tema de Passive, he visto que tienes tres promociones en marcha de Passive House, ¿no? ¿Tres promociones o en marcha o estudiando o ya las has hecho? Sí, ya tenemos alguna más para empezar. Hoy en mi misma mente he ido a ver otra que arrancamos también. Pues de eso lo que más me intriga es saber si te lo piden los clientes o el cliente va y va un poco desorientado y tú lo encaminas hacia esto. Bueno, de todo ahí, de todo ahí. Hay algunos que vienen con todo súper claro y saben más que nosotros a veces. Porque es verdad, te ponen en la cuerda floja, te toca investigar y te toca darle vueltas a la cosa. Pero yo creo que ahora mismo vienen más que han oído cosas pero no lo tienen claro, ¿sabes? Y sobre todo al final, ¿y qué incrementa eso la construcción tradicional? Sobre todo. ¿Sí? Sí, eso lo preguntan mucho. Y claro, eso viene por un desconocimiento de lo que es la construcción en sí, porque ahí digamos que ya cuando tú buscas ya construir con un estándar pasivo, no buscas un ahorro económico. Al final sí, al final también. A largo plazo, sí. Se busca todo, pero al final es un ahorro económico. Yo lo encontré al principio por eso, más que por otra cosa, sinceramente. Bueno, tú entraste buscando... Porque formas de construir mi vivienda para que consumiera poco, para que... Y al final le encontré un poco por todo eso. Sí, claro. Bueno, yo hablaba más del tema constructivo, de lo que es la construcción. Pensaba que te preguntaban precio final de construcción, no precio final a largo plazo. Bueno, bueno, al final, yo le digo hasta a los clientes, o sea, si lo tienes claro desde un principio y lo enfocamos a eso, podemos hacerla al precio casi igual. Casi igual. Ahora mismo la que he ido a ver esta mañana es aquí en Torrente. Y el cliente sí que ya ha investigado más y demás, porque por eso he llegado a todos nosotros. Y al final, él mismo le ha dicho, dice, claro, aquí no me hace falta colocar una aerotermia ni un suelo radiante, porque es en Valencia. La gente viene súper informada entonces, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hay de todo. Bueno, sí, pero el que va informado va súper informado. Pero este es que viene del foro de la vivienda pasija o de cenizate, que ahí es un clima mucho más severo, frío, y ahí, por ejemplo, él solo se colocó una split y ha vivido este invierno bastante bien. Entonces, al final la gente investiga y mucha gente, yo creo que llega más gente por el ahorro a largo plazo que en sí por el confort, porque no saben qué es lo que van a hacer. Lo descubren después, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que sí. Y la acústica, por ejemplo, que es lo que comentabas al principio, la acústica es una de las cosas que más llama la atención cuando entras a una vivienda de ese estilo. Pero, bueno, eso hoy en día ya no es así, porque hoy en día cualquiera, aunque cumpla el código autónico, se pone unas ventanas de PVC con triple cristal, con gas argón, con... O sea, eso, al final, esas ventanas se las coloca igual la vivienda convencional que la vivienda pasiva. Lo que pasa es que en la vivienda pasiva sí que tienes que saber dónde colocar esas ventanas, dónde, qué cristales tienen que llevar esas ventanas, eso sí que se especifica y se estudia más. Y las orientaciones, sobre todo. Pero que las orientaciones se debería estudiar igual una vivienda convencional. Entonces, te encuentras de todo tipo de clientes... A mí me llama mucho la atención el cliente que viene con todo súper sabido, porque han hecho un ejercicio de información... Claro, eso es a lo que me refiero. Han hecho un ejercicio y un trabajo de formación, pero brutal. Ya, pero esos son los buenos porque no tienes que convencer de nada. Es más, si tú le dices ese aislamiento, ni te lo rebaten. Si tú le dices cualquier cosa, es que no, no le tienes que convencer. Es más, te dice, no sé, mejor vamos a ponerlo. O si, ¿sabes? Lo tienes muy claro que lo primero es su vivienda pasiva. Y luego lo envuelves de la casa, para que me entiendas. ¿Y cuando te viene un cliente que tiene dudas o que quiere simplemente hacerse una casa? Lo convenzo. Lo convenzo. O sea, tú tienes muy clara tu línea, ¿no? Tú vas enfocado al... Sí, sí. Además, es que... Mira lo que te voy a hablar. O sea, al final el Passive House no es nada más que la forma correcta de construir una vivienda. Piénsalo. O sea, que tu vivienda no tenga puentes térmicos, o sea, es lo ideal. O sea, antes, aquí en España, pues puentes térmicos no se sabían ni lo que era, pero si has investigado un poco, una vivienda convencional se estudia que los puentes térmicos es como si tuvieras un balón de fútbol. Un agujero en la pared de un balón de fútbol. O sea, imagínate lo que puede entrar y salir. Claro. Lo que pasa es que mucha gente tampoco sabe qué es un puente térmico. Al final, un puente térmico es un elemento... Seguida lo saben, ¿eh? Oye, gracias a internet, seguida lo saben, ¿eh? Sí. Bueno, se lo explicamos un poquito. Claro. Un puente térmico, al final, es un elemento que tiene tanta parte fuera como dentro de la vivienda. Entonces, tiene una gran transmitancia... Transmitancia. ...de temperatura. Que con ello te puede producir condensaciones en el interior, moho, que tampoco sabemos lo peligroso que es eso, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que sí. Y lo que te decía, al final, el passing house, yo lo veo como la forma correcta de construir. Porque aunque el código técnico te exige unos aislamientos, si tú los aislamientos no son continuos, no tienen la misma efectividad. Y, sobre todo, yo también veo muy importante, que es otra cosa de las que quería hablar contigo, ya que tú has hecho la formación... Espera, espera, que te voy a decir otra cosa. Y, por ejemplo, las ventanas. Yo siempre digo lo mismo, o sea, tú te puedes gastar un ventanal minimalista de 7.000 euros, que como no lo coloques con cintas y tengas un buen sellado, o sea, es como si tiraras el dinero. Claro, precisamente eso te iba a preguntar. Te iba a preguntar eso porque con Trade Person tú lo que haces es el control de ejecución material de la obra. Entonces, ¿tú crees que la gente que está haciendo ese tipo de viviendas está preparada, viene preparada? Tienes que buscar las subcontratas que ya están formadas, las formas, tienes que estar muy pendiente. ¿Cuál sería el hándicap ahí? Formarlos. Tienen que ser, mayormente, es bastante abierta la gente. Sobre todo porque es que es tan fácil como que cuando se lo explicas una vez, aunque sea un constructor de toda la vida, si se lo explicas, lo entiendes enseguida. Y es que no es complicado, simplemente es cuidar el detalle de la vivienda. Pero, por ejemplo, el tema de la colocación de las ventanas que has nombrado tú, que es súper importante, ¿te dan facilidades para adaptarse? O sea, tú, por ejemplo, ya les avisas que van a colocar unas ventanas para una vivienda que tiene que cumplir ese estándar. Sí, yo normalmente conozco una empresa que puede instalar las cintas y nosotros a lo mejor a la constructora se lo digo para que hable con ellos y ellos ya tienen un precio. Pero al final es muy fácil también. O sea, a mí me gusta estar en la obra y me cuesta poco una mañana llevarme unas cintas aquí de la oficina y la primera ventana ponerla yo. Me cuesta poco y es que es muy fácil. O sea, hay que saberlo y se lo tienes que explicar, ¿correcto? Pero igual que la adventicidad... Me refiero a que la gente que están abiertos a estos... Mayormente sí, pero mayormente sí por lo que te digo, porque es que la forma correcta de construir, te lo vuelvo a repetir, es que no hay otra. O sea, que tú coloques una ventana y no entre ni el aire por ahí es lo correcto. La gente nos... Es que no... Claro, es lo que te digo, nosotros siempre hablamos desde la perspectiva del conocimiento, ¿no? Pero el desconocimiento de la cantidad de infiltraciones de aire que hay en una casa es tan grande. Sí, muy grande. Y un día que hacía viento, que parece una chorrada, ¿no? Te lo iba a decir, te lo iba a decir. Un día que hacía viento, si alguien quiere hacer la prueba, con un palito de incienso... Encendí un palito de incienso. Un mechero, tú enciendes el mechero al lado de la ventana y seguro que se te apaga. Pues ya no hay... Pero me llevé muchas sorpresas, ¿sabes dónde? En la puerta de entrada... O sea, era brutal, entraba el aire... Claro, yo con mi palito de incienso y el humo iba pues en la caja del enchufe de la luz, en la puerta de entrada, en el cajón de la cuerda de la persiana... Es que me entraba aire, no había forma de que el hilo del humo estuviese en vertical. De ninguna de las maneras. Y en los váteres, en las tomas de desagües y todo eso también, o sea, que al final es... O sea, es lo que te digo, o sea, todas esas infiltraciones y todos esos puentes térmicos... Es como si tuvieras un balón de fútbol, un agujero en la pared que entra y saliera aire. Y eso es mucho gasto, es mucho gasto y al final es lo que no hemos hablado hasta ahora. O sea, al final todo esto también se traduce en cuidar el mundo, cuidar el medio ambiente, que es otro punto. Sí, pero bueno, ahí también tiene... es que hay... digamos que el factor cultural... Sí, pero al final el factor cultural es... lo traduces a dinero y enseguida lo entienden todos. O sea... Explícanos, a ver, cómo es esto. No, que es eso, que tú el factor cultural ese de que es que te estás saliendo aire y te estás gastando el dinero en gasoil. O sea, y el gasoil está quemando... el gasoil sale del petróleo y demás. O sea, pero eso la gente no lo ve, pero cuando le toca su bolsillo sí que lo ven. ¿Sabes? Entonces, si tú le dices que si todo eso lo hacemos, su consumo de calefacción al año va a ser de 150 euros, cuando ahora se gastan 2.000, dices, hostia, pues en 5 años he ahorrado y he pagado no sé qué, enseguida lo traduce. Cuando no hablas de dinero, enseguida lo traduce. Por eso te digo que el pasijado, es que lo vuelvo a decir, no me canso, es la forma correcta de construir. Y todo esto, como es tan sencillo, o sea, cuando tú lo explicas, ya sea el dueño, ya sea el constructor, ya sea cualquier otro industrial, cuando tú se lo explicas no te pueden rebatir nada porque está muy claro, está muy claro y lo ven claro, ¿sabes? Sí, además se explica sencillo. ¿Tú cómo ves el tema en relación a la norma constructiva española? ¿Cómo ves que el resto de compañeros están abordando o están aceptando el estándar Passive House aquí en España? O en nuestra zona, en tu ámbito de trabajo. Mal, porque no aceptan el código técnico. Es verdad, es verdad. O sea, los que hacemos Passive House, hacemos Passive House. Y al final, sí que es verdad que el código técnico se asimila mucho, lo que pasa es que es lo que hablamos. Si el código técnico no te obliga a ese blogerdor, que al final eso es la realidad de lo que has ejecutado. Y si el código técnico te dice que tienes que meter 180 en la fachada de SATE, pero tú no lo haces continuo. Bueno, el SATE, gracias a Dios, sí, porque por fuera lo puedes hacer continuo. Pero si tú no haces la regla del lápiz de aislamiento que sea continuo y la hermeticidad, que eso sí que el código técnico no habla nada. Pues el recuperador de calor tampoco vale para nada. Una de las cosas que me ha llamado la atención, hoy precisamente estaba revisando en el grupo de Slack, que es un grupo de arquitectos técnicos a nivel España. Estamos, somos arquitectos técnicos. Apuntaros. Lo pondremos por aquí. Un grupo de arquitectos técnicos. Quien le quiera apuntarse. Somos unos 1500 y colaboramos mucho. Aprendemos mucho entre todos. Pondremos la descripción en la cajita de abajo. Está bien. Sí, pues estaba revisando el canal de eficiencia energética y había un tema muy interesante acerca de los programas de cálculo. Porque, claro, no hay un programa, digamos, agradable, agradable, vamos, para generar los cálculos del código técnico. Una persona tenía dudas acerca de qué programa utilizar y habían entrado en el debate, pues, del HUL, que es el programa que se utiliza para, digamos, que es el programa que el código técnico facilita para hacer los cálculos, pero que prácticamente nadie lo utiliza por su complejidad y porque no es nada intuitivo, ¿no? Porque cuando tienes un fallo tienes que volver a empezar el retroceso y todo esto, ¿no? Desde la publicación del nuevo código técnico 2019 se ha complicado todo demasiado. Porque ha sido un salto tan grande que ni el propio programa te da las facilidades para adaptar tu construcción a estos estándares que te están pidiendo de forma tan radical, ¿no? Hemos pasado de un código técnico que era bastante, que no exigía prácticamente, pues, esto, ¿no? Lo que dices tú, que una ventana no tuviese infiltraciones en su perímetro o en su caja de persiana, a de repente tener que hacer prácticamente casas que cumplan con un estándar pasivo sin darte unas facilidades de cálculo y de... Yo creo que al final el código técnico sí que se asimilará mucho al Passive Hub. Yo creo que sí. Claro, sí, pero también tienen que darte las facilidades para las herramientas, ¿no? Sí, sí, pero modificarán, modificarán, porque, claro, o sacarán otro de pago. ¿Y no crees que eso también puede ser la tendencia de que mucha gente se esté pasando a un estándar que ya te da todo eso mucho más fácil? Bueno, es que es lo que te digo, el que cumple el código técnico no cumple el Passive Hub. No porque, aunque el código técnico sí que te exige esos aislamientos casi iguales que el Passive Hub, son todos los demás puntos los que fallan. Si obligaran el Blober Door, pues entonces ya tendrías que hacer todo lo demás. Tendrías que hacer la hermeticidad, tendrías que cuidar, pero si no te obligan eso, que yo creo que deberían obligarlo, porque lo voy a necesitar. Yo creo que no tardarán, porque al final... Eso es lo que te digo, que al final el futuro... Tienes que cumplir ciertos criterios y si no es de esta forma no vamos a llegar. Sí que es cierto también que con el estándar actual Passive no es adaptable a toda la climatología española. Y lo que, conforme hemos comentado antes, es cierto que están adaptándolo para adaptar a tener más márgenes en la demanda de refrigeración. ¿Qué ventajas e inconvenientes te has encontrado? ¿Qué es lo que más llamativo te parece de haber trabajado anteriormente con código técnico ahora que trabajas con Passive? O sea, ¿qué es lo que más te convence? Pero no como usuario, sino como persona en tu parte profesional. Es que yo, sinceramente, como ya llevo tiempo atrás trabajando esto, yo aunque también hago viviendas que no son Passive Hubs con dirección de obra, pero intento cuidar todos estos puntos. No la hacen a lo mejor el Bloberdor, pero, por ejemplo, intento que los puentes térmicos se minimicen o no haya puentes térmicos. Intento, de alguna manera, la capa hermética esa, si vienes con yeso, que sea una capa hermética continua. O sea, es lo que te digo. Aunque no sea eso, aunque no sea Passive Hubs que cumpla código técnico, intento llevarlo a ese límite, ¿sabes? Por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, ahora mismo, una vivienda que estoy ejecutando, pues sí que es verdad que es bastante eficiente la vivienda, lleva placas solares, lleva recuperar... ¿Lo ves? Yo entré el último, ahí, ya estaba el proyecto, llevan a empezar la obra, yo entré el último, pues enseguida que le expliqué el recuperador de calor al cliente, no dudo. No dudo. A ver. Enseguida que le expliqué lo de las ventanas, pues las hemos sellado con cintas. En este caso, no... Cintas expansivas, entre marco y ventana. Entonces, la hermeticidad, pues la hemos hecho con yeso, y yo, pues en la ejecución, pues he intentado darle los puntos para que sea hermético desde el suelo hasta el pecho. Al final, esa es mi filosofía. Muy bien, aplicas. Intento de alguna manera llevarlo a ese camino, aunque no le hemos hecho la prueba del Bloberdor, por ejemplo. Pero yo sé que seguramente no cumpliré el Bloberdor del Passive House, pero no estaría mal. No estaría mal. No, claro, has mejorado condiciones que de otra forma no las tendría. Eso es. Es decir, al final acabas aplicando tus conocimientos gracias a la formación en Passive House en construcción tradicional. Así es. Así es. En la medida de lo que puedo. Y entonces, al final, tu línea, ¿no? Se va a decantar, como estás diciendo, tú te decantas completamente por este estándar. Efectivamente. Yo soy Passiver. Passiver, ¿no? Directamente nos tenemos que denominar ya así. Bueno, sacaran algún título nuevo en España o algo, pero... Sí, aquí. A ver, de hecho, la prueba de Bloberdor tiene un nombre, ¿no? Que es Puerta Hermética, me parece. Sí, sí. La prueba de la Puerta Hermética. Pero que todo el mundo la conoce como Bloberdor. Igual que le digan... Queda más bonito el nombre en inglés. Sobre todo era hacer una introducción de, pues esto, del tema del estándar pasivo, que se empieza a conocer, que empieza a sonar, para la gente que... ¿Sabes lo que falta? Falta muchas viviendas. Porque si tú vivieras al lado de una que eres pasiva y entraras a casa a tu vecino, tú seguro que te harías otra pasiva. Entonces, para mi forma de ver, creo que faltan muchas viviendas y sobre todo, mucha difusión y mucha filosofía. Pero claro, al final partimos de que Passive House es una entidad privada. Sí, pero es una forma de construir. Claro, tú ten en cuenta... Sí, pero es un estándar privado. Al final tú sí te acoges a Passive House lo haces de forma voluntaria. Sin embargo, cuando te haces una casa tradicional, como las llamamos de forma habitual, tienes que cumplir las exigencias de la norma del código técnico. Del código técnico. Lo que pasa es que como Passive House no es que las cumpla, sino que las mejora, pues si entras dentro de ese estándar, ya cumples las de la norma española. Pero lo ves, yo te podría hacer una casa cumpliendo código técnico y seguro que se iría poco del Passive House. Si nosotros le hacemos la capa hermética, que el aislamiento sea continuo, igual que la capa hermética, y al final las ventanas, ya te digo que en viviendas convencionales las colocan igual de buenas, ¿sabes? Sí que es verdad que es muy importante para llegar a los parámetros que nos dice el Passive House, es muy importante orientaciones, ubicación de ventanas, geometría de la vivienda influye mucho, porque influye mucho. Vuelos, pues tú al final si tienes un vuelo o lo haces en un chate que lo recubres o tienes un puente térmico. Entonces influye mucho la geometría. Pero una vivienda convencional con código técnico es el ejemplo que te acabo de poner hace un momento. Yo la podría llevar casi a límites del Passive House y al final es una casa pasiva o una vivienda eficiente. Una vivienda eficiente, de bajo consumo, pero no ser utilizada. Es lo que yo creo que el código técnico al final o alguna norma española sacará. Orientado a eso, sí. Yo también lo pienso. Yo pienso que al final el código técnico tenderá a llegar a ser un estándar Passive House sin tener el sello Passive House. Español, español. Sin tener el sello, claro. Pero es que, pues claro, si al final desde Europa te piden que tienes que cumplir esos condicionantes, pues no te queda otro. Al final tienes que construir en base a esas exigencias. Y al final lo que decíamos, al final todo esto se traduce en cuidar el planeta también. Sí, 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 sí. Es que al final esto es el ahorro energético, o sea, es el ahorro del propietario de la vivienda, pero al final con todo esto lo que hacemos es cuidar nuestro planeta entre todos. Precisamente por eso te hablaba de la filosofía, ¿no? También de que Passive, aunque quede así un poco idealista, es una filosofía de vida. O sea, tú cuando entras en una vivienda pasiva o que cumpla los estándares Passive House, tú sabes que en verano, por ejemplo, ellos tienen una temperatura contemplada de 25 grados. Sí, de 21 a 25 grados. Claro, es que hay mucha historia. Sobre todo con el enlace. Sí, la verdad que todavía queda mucho por... A ver, adaptar al clima mediterráneo y también, yo creo, un poco de conciencia, ¿no? Por lo que tú comentas del planeta. Por ejemplo, hoy... No, el marco es... Perdóname te interrumpa. Yo creo que llega más gente por el ahorro que por la conciencia del planeta. Yo también lo creo. Aunque independientemente, sin querer, ellos lo hacen. O sea, porque si tú al final te haces una vivienda pasiva por el ahorro, estamos contribuyendo todos con el planeta. Lo que pasa es que los estándares de bajo consumo sí que contemplan, ¿no? Lo que es ciertos puntos de la vivienda, como es el ahorro energético, los consumos y tal. Pero no con... Por ejemplo, por lo que te decía, ¿no? Que el otro día hablaba yo de las certificaciones medioambientales. Que esas sí que llevan mucho más al límite el tema... Sí. El tema de la... Del cuidar al planeta, ¿no? Porque empiezan desde que... Esa es la verdad que no la has estudiado mucho, pero creo que llevan más al límite el cuidar el planeta que el ahorro energético de la vivienda, ¿no? También tienen sus... Claro, tienen sus pros y sus contras y sus trampillas también, ¿no? Como aquel que dice... Como todo. Pero bueno, que hablando de esto, quiero decir que la filosofía de la certificación medioambiental va desde que inicias, ¿no? Teniendo en cuenta todo, materiales, formas constructivas, hasta el uso final de la vivienda. Pues incluso con su demolición y reciclaje de elementos. Esto, por ejemplo, en estos sistemas constructivos no se tiene en cuenta, no se valora. Simplemente es el uso eficiente mientras tú estás viviendo dentro de la casa. Pero bueno, que realmente sí que es bastante diferente lo que es la certificación medioambiental, que es súper exigente, que hay muy pocos edificios que la cumplen, con el tema de la construcción de bajo consumo que está más enfocado a cosas concretas, ¿no? De la construcción. Son diferentes, total, yo creo. Pues Alejandro, encantadísima de haber tenido esa charla contigo, de haber introducido el tema Passive House de una forma bastante liviana. Es un tema complicado, pero creo que es agradable empezar a hablar de él para que se conozca, ¿no? Para que al menos si una persona decide hacerse una casa, pueda también, o sea, sepa que no solamente hay una forma de hacerla, sino que se pueden hacer de otras formas. con confort, o sea, eso es confort, una vivienda convencional al final, no se nota ese confort que una Passive House te hace llegar o te hace sentir, ¿no? Diferente. Cualquier pregunta que nos pongan yo abajo y continuamos vídeo. Sí, precisamente continuaré. Me gustaría tener más charlas contigo, ¿no? Y entrar más en el tema, un poco más técnico. así que si la gente quiere saber más cosas, Alejandro Olmo, ¿dónde te pueden encontrar? Pues me pueden encontrar en Facebook ogestudioarquitectura.com ogestudioarquitectura, en la web www.ogestudioarquitectura.es y en Instagram ogestudioarquitectura. Además, estás muy activo en redes sociales, así que muy rápidamente... Lo que intentamos en las redes es que la gente sepa lo que estamos haciendo y cómo lo hacemos. Y nos llaman. Sí, sí, sí. Las redes sociales están muy bien contactarnos por ahí. Perfecto. Pues encantada y hasta la próxima. Igualmente. Un abrazo, Sandra. Muchas gracias. Un abrazo, Alejandro. Un abrazo.